qué onda bienvenidos al segundo gameplay como no puede ser de otra manera en mi cuenta personal esta vez estábamos jugando otra partida headrest pero ahora voy a cometer un poco de trampa voy a aumentarle dos minutos al tiempo porque la vez anterior que jugué fue a 3 más 0 y bueno no me quiero cortar no me acuerdo así que vamos a jugar un 5 más 0 ya saben esta derecha está en pareja al toque mira bueno ahora la partida con un d4 g6 voy a jugarte yo me parece que se llama la india de rey no no va a jugar pero ahora tengo la ventaja de tener por lo menos dos minutitos para pensarla y ahora sí intentar ganar la partida o sea ya no quiero como que siempre hacer tablas así no 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 ahora quiero ganar la partida así que vamos a tratar de ganar el centro yo creo que con un R8 y un E5 vamos a estar bien mira este alfil acá en C4 ah no no yo quiero otro alfil dámelo ah pero puedo jugar acá y acá está bueno venga eché esa parejita de alfiles y ahora pinta bien la cosa no quiero que me doble T, ah le puedo jugar, ah bueno le voy a jugar el alfil acá en E6 y que sea lo que dios quiera así de paso aproveche y también les voy a hacer una el siguiente vídeo bueno les voy a poner un spoiler mira voy a poner un pequeño spoiler jiji pero no más eso eh, no se van los vivos Quiero jugar en F7 No me gusta pero Dame acá Quiero jugar un C6 para jugar un D5 ¿Viste? También para que juegue el alfil Acá en E6 Bueno Ahora me lo das o me lo das F por E6 Me gusta Ya no me gusta ¿Será que me lo como? No, no, hicimos esto Me gusta, sí ¿Qué haces acá? Me diría, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres aquí, Forrest? Ah, mira Por todo lado me presiona Acá, acá No, si avanzó Esta es mala Porque tuqui, tuqui, tuqui No Puedo jugar esta Pero no puedo jugar F4 Ah, y el ajedrez Bueno, voy a jugar hasta acá Ya está No importa Se puso un comételo Haz lo que quieras No me importa Tu presente y tu pasado Claro ¿Qué juego es acá y acá? A ver Vamos a ver si se puede Tuqui Para un B6 Dama B6 No me va a dejar jugar Dama B6 Sí ¿O sí? Sí, sí pude No tiene jaque Ah, es inteligente Es muy vivo Bueno, vamos a jugar Bueno, vamos a jugar el alfil acá Porque la verdad que Vamos a defender este punto Para que la dama sea libre Ah, sí sabe ¿Y ahora? No puedo jugar acá ¿Y acá? Ya se va a jugar acá y acá Le gano ese peón Pero él me gana el central No hay forma No No sé Voy a tratar de jugar esta Sí Porque la torre no importa Yo puedo jugar en F7 Y aquí vamos a aguantar Como una Como una banda Lo que uno pueda Claro Para tratar de llegar acá Sí, me parece que una De la necesidad sería Ah, no Pero tiene siempre caballo Apuntando aquí también Ah, esa es buena Para mí Jejeje Bueno, ahora no depende De mi dama Como les dije Así puede Así mi dama puede ser libre Se me lo enga la traba No sé Un tiempo de espera Ah, miércoles Ah, quieres ¿Seguro? Sí ¿Te lo cambio o no te lo cambio? Nah No te cambio nada Claro Como tiene ventaja de espacio Ahora sí Cambio nada Nah Lo malo es que este punto Está súper presionado Ah Mira a vos Como no le cambié antes Y se avanzó Ah, pero tiene Jaque acá Bueno Me va a doler esto Me va a doler Bueno, me hace hack Me vengo por acá Ya no tiene más hack Y aquí va a ser una mezcolanza De cambio de piezas Como no te das una idea Ah, no quiso Ah, mira No te voy a dar la dama O sí No O sí No No te voy a dar la dama Ah, mira Ya me saca tiempo Ni por más que tengo cinco Pero se puede, se puede Esta Esta vengo por mi victoria Yo vengo por mi victoria Ah, me puedo jugar acá Ah, ahí sí Ahora tengo que cambiar Dale, hazla No la hizo No me quieres Ya fue Voy a tratar el personaje Por el banco de rey Bueno Esa es una buena casilla Esa es una buena casilla Y ese caballo Está libre también Me enganche Otra vez No te voy a dar Sí, sí, no No Mira, cinco veces Ya me intento cambiar la dama Ah ¿Y ese juego? Entonces el caballo No tiene como acceder Todavía De momento Ah, puede jugar esto también Jeje A ver si me la hace Mmm Aquí Y acá Y acá Con caballo jaque También me gusta Me gusta leer Bueno Conce que yo no jugué Conce que fuiste tú El que quiso jugar eso Ah, mira No me gustó nada Ah, bueno Pero tengo este tema todavía Me la va a jugar No, no, no Para no hagamos premuff Ah, bueno Sí Yo sabía Yo sabía Este caballito Te defiende Con una Una locura Amigo Sí, me tiene acá Caballo jaque Mira Ese caballo Se posicionó Un hermoso Nada Me va a tocar defender Me va a tocar defender ¿Cómo que le tan mal? A ver Si coloco la maca No, me va a jugar eso Sí Uy, sí Se dejó Vamos Una Por lo menos una Me salió Bonita 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 Dale Que no me va el rite juego Bueno, listo Permiso Como diría Con permiso Dijo el petiso Y pasó Jeje Era un peoncito Ah, no me va a dejar entrar ahí Bueno, yo te entro acá ¿Cuál hay? Me va a comer este Quietito No te vayas a mover Quieto Aunque me voy a jugar acá también Ah, pero si juego acá Yo me lo como Aunque si me lo como No tiene otro jaque No Hay que tener cuidado Mucho cuidadito Cuidadito A ver Ah, listo Sí, este caballo No tiene jaque Y si se mueve Me como ese peón Vamos Por fin una Vengate A ver Ah, no No, no tiene No, si juega acá Le como Sí Si juega acá Tiene un peón Bueno Un peoncito más Ah, pero este ya quiere pasar Ya Bueno, primero vamos a controlar Este No quiero que se me escape Nada Hay que tener cuidado Esta partida Y bueno Vamos a comer este peón Ya que se puede Si nos dejan Nos vamos a comer Toda la vida Bueno, dale Dale, dale No quiero sacar caballo ahí Ah, me voy a jugar acá Sí A ver Despacito Negras Negras Como control No lo cubre Esta torre A ver ahora Jaque No Jaque Me como el peón O este Este me gusta más Y mira Me estoy quedando sin tiempo Vamos Sé que puedo ganar Un aroma de ginga Chao Se puede, se puede, se puede, se puede Ya Ahí no tiene jaque Y estos dos van a avanzar 26 segundos 26 segundos Me quedo Ijuh Vamonos Y como diria mi famosa jugada Corre Forex, corre Haque Aquí vengo otro Y aquí vengo otro Y viene otro Y tuqui Ahí lo dicho Tuqui Comenme si quieres A ver Bueno lo dicho Tuki 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 ¿Dónde alcanzarlo? ¡Vení! ¡Venid a por mí! Con la cara destapada. ¿Y ahí dónde tienes? ¿No tienes hack? ¡Nada! Ah, sí tiene hack, mira. Bueno, ahí no. Espero que ahí no. Dos segundos. ¡Un segundo! ¡Tiempo! Al fin gané una, loco. No puedo ser.